La infidelidad, ¿cómo hiciste para resolver esta cuestión? Le podía haber ocurrido puertas adentro y digamos, era otra historia. El tema es cuando se hace público, me parece que tenés que lidiar también con la opinión y la mirada de los demás. Yo creo que lidiaron más todos los programas y todas las conclusiones y todo lo que se armó que lo que yo lidié con Leo. Yo estoy sincera con... ¿Qué le dijiste a él? Cuando llegó a casa, que bueno, yo lo único que quería que él venga y me cuente la verdad. Yo de hecho le decía a mis amigos, él se viene y se sienta. Porque esto fue un sábado de la tarde, él estaba trabajando, estaba en Escobar y yo estaba en la radio. Sí, con Polino. Cuando me entero, sí, con Marce, Polino y con Janina. Cuando me entero, salía de la radio justo. Y lo llamo a él, le digo, ¿pero está pasando esto? Fíjate. Corté y él llegó como a las 7 de la tarde. Se tomó tres horitas para pensar qué decía. Claro, para ser llamadito a ver qué estaba pasando. Y yo le decía a mis amigos, yo lo único que espero es que él se siente y me cuente la verdad. Porque si él se sienta y niega, o bueno, es el shot que le doy en la cola, aparece en otro país. Y él contó. Y él se sentó y contó toda la verdad desde el principio a fin. Y bueno, son cosas que pasan. Yo también he sido amante, he sido infiel. No me voy a sorprender a los 35 años de eso. Y aparte cada pareja también resuelve cómo continuar y hasta eso puede fortalecer el vínculo. Es que así fue, bueno, él estaba como mareado con la exposición, con el bebé, nos conocimos. Fue todo como muy... Estaba mareado, estaba muy mareado. También. Son los tipos, son también, viste. ¿Qué va a ser? Pero no lo justifico. Dale, reliberan algo. No, no lo justifico, simplemente te digo que quizás lo que le pasaba por su cabeza. Y decidí, no, lo hablamos como dos personas, yo no grito, no discuto, no me peleo. De hecho con él creo que me peleé, no me peleé, él no me habló por un día. ¿Y por qué? Porque desde que estamos juntos, ni siquiera fue esa nuestra motiva de pelearnos. ¿Y por qué no te habló? Porque, ah, pues yo viajé a Santa Fe, yo estoy militando para un partido político y viajé a un acto... No te privas de nada vos. No, no. Viajé a un acto a Santa Fe y llegué a las 4 de la, embarazada, casi de 7 meses, 7, 8 meses estaba, y llegué a las 4 de la mañana por la ruta. Ah, sí, me loca vos. Y llegué y no me habló por un día, me dijo, mira, todo bien, pero espera tener el chico para seguir llegando, me faltaba un acto más para terminar el cierre del año y no pude ir porque no, no, se me complicó y fue, fue eso, que ni siquiera fue una pelea, no me habló por un día, porque ponía como en riesgo la vida de su hijo y mía. Y nada más, en el...